Saludos a todos y todas. Santa Cruz de la Palma revivió el pasado 4 de agosto el Día del Corsario, una jornada para revivir la historia del ataque de los franceses a la Isla Bonita y que atrae a miles de personas. La Asociación Cultural Destinada para Tal Fin trabaja sin descanso durante un mes de ensayos con el principal objetivo de vestir de gala a la capital palmera en cinco localizaciones diferentes. En este reportaje de misión de EPS les enseñaremos la trastienda que hay detrás para que este día sea todo un éxito, deseando que este retorno se quede para siempre con nosotros. Hablaremos con algunos miembros que conforman la directiva de la Asociación Cultural Día del Corsario y algunos actores que han querido contar su experiencia dentro de este colectivo. Gracias por estar ahí delante del televisor y deseamos que disfruten de este programa. Un grupo de amigos puede convertirse en un gran acontecimiento que atraiga a miles de personas venidas de todas partes de la Isla de la Palma. Siete ediciones avalan ya a estas personas que tratan de recuperar y enseñar a los ciudadanos, a través de la historia, cómo los franceses trataban de atacar a los palmeros allá por el siglo XVI, cosa que nunca consiguieron. Lo hacen en total entre 100 y 150 personas, contando actores, figuración y grupos musicales. Tras dos años de varón debido a la pandemia del coronavirus COVID-19, regresa uno de los actos que ya son marca fiel en Santa Cruz de la Palma. Hablamos del Día del Corsario, celebrado cada año un 4 de agosto. Pues la idea surge en 2014 cuando un grupo de amigos que habíamos vuelto a la Palma después de nuestro periodo formativo, digamos, vimos cómo había un panorama festivo y quizás cultural un poco aletargado en la ciudad, a falta quizás de fiestas locales, que siempre teníamos que irnos a otros municipios. Y entonces, bueno, decidimos reunirnos e intentar recuperar un hecho histórico quizás olvidado para la historia local. Lo retomamos con muchas ganas, con ganas de centrados en el teatro, que es un poco el centro de todo, que otros años nos habíamos diversificado en muchas otras cosas. Y este año queremos recuperar el teatro, que es lo importante y es crédito histórico, como te decía, tan importante del siglo XVI. Varias empresas de la zona comercial de Santa Cruz de la Palma y el propio ayuntamiento capitalino son la base fundamental para que la Asociación Cultural Día del Corsario sobreviva. Además del apoyo incondicional del taller de costura del consistorio, quien ha sido el encargado de facilitar el vestuario para esta obra de teatro representada en la calle. Un valioso tesoro que aguarda la recreación histórica de esta ciudad que cuenta con un patrimonio renacentista. Cada año ha variado un poco los colaboradores y bueno, siempre intentamos dentro de nuestro altruismo, pero que también lleva aparejado un gasto económico en muchas cosas. Nosotros intentamos, tanto a los voluntarios, pues siempre hacemos comidas grupales o intentamos que los ensayos días calurosos como este acaben con unas cervecitas, con unas botellas de agua, con unos refrescos. Entonces también hacemos camisetas y las vendemos. Entonces, aunque toda nuestra asociación tiene un carácter 100% altruista, no podemos olvidar que la economía mueve el mundo y no sería posible sin esos colaboradores a los que nosotros también tratamos de recompensar por otro lado y llenándole sus negocios el Día del Corsario. Creo que es un acto muy diverso que ofrece historias de amor, historias de piratas, historias de secuestros. Tiene un poco de todo. También intentamos a través del guión que sea algo muy local, con palabras y cosas cómicas y muy locales para que la gente se sienta identificada y, en definitiva, para que sea un atractivo para todas las edades. Tenemos dos actos que se desarrollan en este lugar, en el Barco de la Virgen, por lo maravilloso del enclave y de la peculiaridad de este evento, de este acto y de esta zona. Y luego se desarrolla en la Plaza de San Francisco, en los balcones de la avenida, en la Plaza de España y en la Plaza de Santo Domingo. Intentamos siempre que sean localizaciones históricas, pintorescas, muy bonitas a la hora de retratar y, bueno, y además visualmente altas y que la mayor cantidad de público posible pueda verlo. Son tantas las ganas e ilusión que pone este gran elenco de personas que poseen un gran talento, cada uno el suyo, por supuesto. Pero no por ello menos importante, nos cuentan por qué siempre se celebra en la víspera de la Virgen de las Nieves. El 21 de julio de 1553 es cuando se produce el ataque, por lo tanto eran como unos nueve días y eso queda afuera. Pero ¿qué pasa? Que el día 5 es la festividad de la Virgen de las Nieves. Por lo tanto, queda bien siempre hacerlo en ese día 4 de agosto, previo a esa festividad, porque sabemos que al día siguiente las personas pueden descansar del día del corsario. O sea, pueden actuar a las 6 de la tarde, que principalmente la gente por la tarde no suele trabajar y en agosto ya la gente está más liberada porque suele tener vacaciones. Entonces cuadramos para que sea un día ya elegido y que dentro de un año sepan que otra vez va a ser en ese mismo día 4 de agosto, para no estarlo cambiando, para que no coincida con un fin de semana, sábado. Entonces intentamos que sea ese día fijo. Lo que intentamos es que también hayan grupos de música que nosotros intentamos cuadrar junto con el Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma para tener también esa parte de celebración palmera de haber vencido o echado a los franceses de la isla. Entonces, pues al final se disfruta con cerveza, con lo que cada uno quiera también. La directiva no es la única protagonista en este gran día del 4 de agosto. También buena parte de los actores nos cuentan su significado de participar en esta jornada tan importante, así como también de esta obra. Para mí el corsario ha significado como una especie de oportunidad para que se dé más visibilidad en la palma en lo que son las recreaciones históricas. Y bueno, realmente es muy interesante que la gente venga a ver parte de la historia de la isla de una manera bastante divertida. Lo que ha sido entrar en esta asociación, en este grupo, lo más importante es la cantidad de gente que he conocido, gente con la que paso todo el año, no solamente el Día del Corsario. Y lo que es el Día del Acto en sí, pues ver de cómo empezó a lo que se ha convertido. Yo también es verdad que no empecé desde el primer año. Yo creo que me uní en el tercer año, me uní yo, pero ver lo que se ha convertido, ver las imágenes de la gente por la calle, cómo se está convirtiendo en algo, no comparado tanto con los enanos o con un número de estos, pero la cantidad de público que estamos teniendo y cómo lo agradece la gente, cómo la gente te lo pregunta por la calle, las ganas que tiene la gente. Pues una cosa que te anima a seguir, ver que lo estamos haciendo bien, que a la gente le gusta, que es un sacrificio, pero que tiene su recompensa. Bueno, yo creo que el Corsario, no solo para mí, yo creo que para toda la ciudad de Santa Cruz de Palma, es una demostración más de esa capacidad que tiene la ciudad de recordar su pasado, su historia, de una manera teatral. Por ejemplo, los indianos son también un teatro en la calle. Se ha recuperado San Patricio, que también es teatro en la calle. Pues esto también es teatro en la calle. Y yo creo que esa manera tan particular que tiene el palmero de sentir su historia y llevarla y promocionarla a los más jóvenes, a las nuevas generaciones, de esta manera tan original, aprovechando un decorado natural, como es la propia ciudad de Santa Cruz de Palma, creo que es algo que si no lo vives no se puede definir. Yo la verdad que nunca antes había participado ni asistido al Día del Corsario y me parece muy curioso, sobre todo, por representar realmente cómo lo vivió la sociedad palmera fuera de lo que puedas leer o no en un libro de historia o en una página. Entonces, ver que la gente se involucra, ver que hay un proyecto, ver que hay una familia, además, y ser un pedacito, digamos, de la historia de La Palma, que además mucha gente no sabe, y difundirla yo creo que es algo no solo súper especial, que lo es, porque no es un evento que se haga en muchos sitios, sino que además es una forma de transmitir la historia de una manera no convencional, que la gente se interese por saber realmente la historia de La Palma no escrita o no enseñada, digamos. Y una de las cosas que me motiva es aprender la historia que estuvo en la isla, de lo que ha pasado, de lo que está pasando, más o menos una cosa así. Es decir, me he querido involucrar en esto por saber la historia de mi isla. Para nosotros es muy importante, y más después de todo lo que ha pasado, del tema COVID, de que hemos tenido que estar dos años con cuarentena, con encierro, sin actos. Para nosotros es muy importante poder volver a estar aquí otro año más, dándole, como tú dices, el sonido al corsario. Nosotros desde el primer año, pues los chicos buscaron gente para tocar los tambores. Empezamos nosotros, empezamos cuatro o cinco personas el primer año, y al segundo año pudimos ser un poquito más. Y así, pues un poco, no de rebote, sino porque de verdad llevamos desde el principio, así que un poco empezamos como echaron la mano, y al final, pues nos hemos convertido, como tú dices, en parte fundamental de todo esto, como somos todos. Decidimos participar para que la gente nos vea y... viaja a los niños, ves a niños tocando, y se alucionan con nosotros. Básicamente para que la gente disfrute de cómo tocamos, y eso. Significa una memoria para conmemorar el ataque pirata de François Leclerc en 1553 a Santa Cruz de la Palma, la zona norte de la isla, y la expulsión con Bartasán Martín, y nosotros lo que hacemos es marcarles el ritmo a los soldados, para que ellos cojan el paso con sus armas y sus desfiles, y sobre todo, por tener, darle ese imponente del tambor. Para mí es una segunda experiencia que tengo, porque yo ya antes de la pandemia he salido por primera vez en esto, porque me dieron la oportunidad, y esta hoy es la segunda experiencia que tengo para salir ahora el día 4 de agosto, el próximo jueves. Bueno, nosotros es el primer año que participamos, yo interpreto el papel de Melchora de Socarraz, y yo la criada de ellos, ¿qué se llama? Juana. Juana, sí. Y lo habíamos visto años anteriores, habíamos sido espectadoras, ahora pasamos a la acción, y la verdad que hemos sentido una acogida, nos han acogido muy bien, nos hemos integrado muy bien. y es como una oportunidad para conocer más a fondo la historia, y lo que pasó, una experiencia muy bonita. Para mí el Día del Corsario es un evento fascinante, algo maravilloso que ocurre desde hace un tiempito aquí en Santa Cruz, que es un evento para disfrutar, y que realmente es una inmersión completa en el Santa Cruz de la Palma de esa época, del siglo XV, XVI. Y que sí, de repente se convierte en un terreno de piratas, y es una maravilla. Ya estamos preparados para que comience ese ensayo general del Día del Corsario, son en este momento casi las 7 de la tarde, estamos a punto de que estos más de 100 voluntarios comiencen ese ensayo, y vamos a verlo, porque hay muchísima trastienda detrás, y no nos lo hemos querido perder aquí en Misión DPS, a través de las cámaras de DPS Televisión. Los actores que participan en este día tan importante para Santa Cruz de la Palma son voluntarios al 100% que dedican parte de su tiempo para transmitir este legado histórico. Desde comienzos del mes de julio, ensayan en las cinco localizaciones todos los textos, bailes, música y coreografías de toda la obra, reuniendo al máximo elenco de personas posible para conseguir un espectáculo muy vistoso. Que se vayan echando el paso, que se vayan echando el pañal, poniendo el ritmo, eso, el todito, levantado su mano, la mano, la panza, tampoco que venía por la policía, un poquito. Ok. Segundo pression. uar en la Axia de DPS Televisión, Tenemos el botín, aunque esas insignificantes que ingresan no son nada comparadas con la isla de la que hablan esos mercadegues. Bueno, pero ahora de pisar tierra regresa a la lagar. Llevamos demasiado tiempo fuera de... Fuera de fracasar por una guerra que no nos preocupa. Cierto es, pero ¿acaso te has olvidado de las ofensas a nuestro rey de Fabia? Intimidados, los imprescindos. ¡Acaga el capítulo, a esta gente! ¡Son treventos! ¡Retirados! ¿Qué es eso? ¡No noten! Al parecer unos pocos malhechores antes se embarcaban al norte de la ciudad, pero tranquilos. El delito y yo lo tenemos todos bajo control. ¡El híjense! ¡Luchas tardes! ¡Luchas tardes! ¡Luchas tardes! ¡Luchas tardes! Silencio. Silencio. ¡Luchas tardes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Mi nombre es François Leclerc, capitán de este barco y almirante de la Armada Franca. He navegado en el Atlántico. He visto arder la Española y Porto Santo. He vencido y matado a hombres mejores que vosotros que luchaban en nombre de este huatel soberano. Está puesto todo, yo no he muteado nada. ¡Hola chicas! ¡Hola! Las palmetas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venilde y pidenURP! ¡Suscríbete al canal! ¡Unungs franchise, recordad 그런지만 hay muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Ja, ja, ja! ¿O Señoras y señores, acérquense y féranlo con sus propios ojos ¿Y qué es eso? No se asuste, señora, que no muere Es el hombre venido del continente de cita, del continente ¿Por qué está atignado? No está atignado, señora No es pintura, no se va, si lo tocan, no se va ¡Frote, frote! ¿Tú le estás atignado? Es el color de su piel, abrazado por el sol ¿Quiere darle un toque exótico a sus plantaciones de azúcar? Ay, no, mi hijo, yo no tengo dinero para eso Yo solo vendo verdura Ah, una pena ¿Y ustedes? ¿Quiere llevarse a este ejemplar? Es joven, fuerte Miren, está todo sano No tiene cicatrices Y todo legal Lo pone en sus papeles ¿Están interesados? Podría trabajar en las plantaciones Podría trabajar en las plantaciones de azúcar como 10 hombres blancos Y todo por pecho y comida ¿Está interesado? La verdad que me interesa, pretendía hablarlo con mi marido ¿Pedro? ¿Y ustedes? ¿No? A buen precio Se los podemos dejar a poner Gabriel de Socarra Conquistador Juntador de los sauces De la iglesia de Montserrat Y de esta capilla Ah, y hermana de Melchora Esposa del actual regidor Don Pedro Sánchez de Estupilla Los corsarios desembarcaron A primera hora de una mañana de verano Al norte de Santa Cruz de la Paz Extendiéndose rápidamente por las calles de la ciudad Pocos fueron los curiosos que acudieron a recibir a aquellos visitantes Y tras enterarse de sus perversas intenciones Solo uno El padre, cuando el manzano Les blandocada Entregando su vida Para salvaguardarla de un pueblo Que despertaba inconsciente Del peligro que los acechaba ¿Qué le ha dicho a mi hermano? ¡No! ¡No! ¡Qué le ha dicho a mi hermano! ¡No! Señores, por favor Les pido que mantengan a calma y guarden silencio Les ruego un momento de atención Al parecer, unos pocos malhechores han desembarcado al norte de la ciudad Pero tranquilos El teniente aquí es el mejor Tenemos todos bajo control ¿Qué le ha dicho a mi hermano? ¿Qué le ha dicho a mi hermano? ¿Qué le ha dicho a mi hermano? ¡Malechores! ¡Esto es una invasión en toda regla! ¡Si hicieran este nombre de Dios! ¿Qué le bajaron al vento? ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Por favor! ¡Silencio! El teniente aquí es un experto militar enviándonos por su gastar Teniente aquí es un experto militar enviándonos por su gastar Pero bueno, ¿el plan cuál es? ¿Vamos a echar la gente de aquí o no? ¡Esto es un experto militar enviándonos por su gastar ¿Qué le ha dicho a mi hermano? ¿Qué le ha dicho a mi hermano? ¿Si me gusta el corazón en la estuda? Y además, allá cumplen mi hermano nochavisé y yo le llevo en gada Calumnia Como te acerques a cuestionar mi honor No, no ¡Cos! ¡Ajos! ¡Cos! ¡Vamos a fin niños! ¡Qué hay resistencia! Muchachos... ¡Haced fuego contra estos impectinentes! Así que, entran a todos y es fácil hacer como en esta isla. Mi nombre es Juana Álvarez y en aquel tiempo trabajaba en casa de Doña Melchora de Estocarrás. Cuidaba de sus hijos y de los míos mientras ella organizaba fiestas y banquetes. Bueno, que me voy por las ramas. Y es que en pocas horas se hizo patente la naturaleza de aquel peligro. Arcones y cofres abundaban en las casas más nobles de la ciudad, cargados con elegantes sedas, dinero y joyas, que desgraciadamente fueron abandonados al viaje de los franceses. Pero el desconcierto inicial no impidió que unos valientes palmeros, primeros dispuestos a luchar por sus vidas y tierras, se prepararan para la defensa. Capitánes franceses, en nombre de su majestad, el emperador Carlos I de España y V de Alemania, les ordeno que depongan sus armas, les retiran los barcos y abandonen esas aguas. ¡Vaya, vaya! Parece que las gentes de por aquí refieren ser valientes muertos en lugar de cobardes vivos. ¡Francese, corsario, lo que quiera que sea, acéntenle un consejo y den media vuelta. Estaba muy equivocado si creía que íbamos a salir corriendo con el rabo entre las patas por una manada de borrachos. Parece mi estúpido amigo que eres tú el que está un poco bogacho. ¿Cómo crees? ¿Vas a poder asustarlos con unos cuantos pastores y compadros? ¡Muchachos, formación de ataque! Amigos, no le digas que no les avisamos. ¡Vamos! ¡Atrás, malditos! ¡Atrás ahora mismo! ¡Atrás, malditos! ¡Atrás ahora mismo! Si no hacéis lo que os digo, ¡machillagos! ¡Repadaos para acabar con estos malnacidos! ¡Ladra como un perro porque está acorralado! ¡Sí! ¡Esta vez no es la vara! ¡Sí! ¡Cabos malditos! ¡Vale por diez franceses! ¡Vale! ¡Machillagos! ¡Ladro, ladro! Díganme todo como el doctro Teniente al cargo que estoy. A mi señal, avanzaremos para la gloria del imperio. ¡Hace la gloria de la batalla de Santa Cruz de la Palma! ¡En nombre de su majestad! ¡El esperador Carlos I de España! ¡Quigui, don Alemania! ¡Ladro de mi casa! 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 ¿Qué hacen? ¡¿Qué hablar yo digo?! ¡Rápido! ¡Préndenlas muchachos! ¡Eh, eh! ¡Sale de mi casa! ¡Sale de mi casa! ¡Esto es teatro! ¡Viva David! ¿Qué tenemos aquí? ¡Viva David! ¡Viva David! Así que... Eres el hijo del regidor, ¿eh? ¿Qué oyen mis oídos? ¡Dónde te digo miedo! ¡Llegó el momento! ¡No, no, no! ¡Que nadie diga un paso! ¡Te cancela la ataca! ¡¿Pero qué dijo?! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡Quieto todo el mundo! ¡Esto va fuerte! ¡Por favor! ¡Esto es un video! ¡Batazada! ¿Quieren que quieren? ¡Sí, eso, Batazada! ¡Sería una lástima que hiciera daño al niño! ¡Hazeme! ¡Que yo soy tan sola! ¡Es un teatro! ¡También sería una lástima que hiciera daño a la señora! ¡Suéltalo ahora mismo, salvaje! ¡Cállate tú! ¡Que mi casa la defiendo yo de estos barcos! ¡Cállate! ¡A volar a largo a mí! ¡O le juro que lo puedo con mi propia mano! ¡Cállate la boca! ¡Cállate! Lo siento, mi buena señora, de momento se queda con nosotros. Y ahora escuchadme desgraciados. ¡Largaos! ¡Cállate! 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 ¡Vamos! 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 Tras la fallida emboscada, el temor por la pérdida del honor de las damas capturadas llevó a las autoridades isleñas a emitir un fregón real en el que quedaba terminantemente prohibido dañar a los invasores. ¡Qué pena, no! Se hace saber que en este caluroso verano de 1553 y por orden de nuestro regidor, don Pedro Sánchez de Estupiñán como representante en la isla de nuestro rey y emperador Carlos I de España y quinto de Alemania, con la intención de salvaguardar la vida y el honor de los rehenes capturados por los asaltantes extranjeros, queda totalmente prohibido a partir de este momento, cualquier ataque contra las fuerzas francesas por parte de cualquier habitante de la isla, sea vecino, visitante o foráneo, bajo pena de muerte, Anno Domini Nostri Jesucristi de 1553 en Santa Cruz de La Palma. Los palmeros vieron desesperanzados como el fruto de su trabajo, de sus casas y de sus templos eran saqueados con impunidad. No obstante, sus bailes y sus risas pronto serían silenciados. ¡Gracias! 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 ¿Qué hacéis ahí bailando? ¡Ya no ha tiempo para bailes! ¡Vamos, muchachos, vamos! ¡Esta iglesia no se va a saquear sola! ¡Ayuda! ¡Quieren entrar en la casa del señor! ¡Traed el aguete! eso está mejor cualquier cosa que brille quedará estupenda en el camagote de nuestro amado capitán claro capitán pero no solo de tesoros, de riquezas y del hombre tráeme un poco de ese vino mágico que hay aquí yo le daré mejor uso sinvergüenza y los nuestros no hacen nada cobarde tranquilo Juan como quieres que esté tranquilo mientras veo como estos bárbaros destrozan todo lo que con tanto mimo construimos tu niño, ven aquí no lo toques a ver a ver diviértenos está sordo no sé qué hacer señor no sabes qué hacer no sabes cantar no sabes bailar mi tata siempre me contaba una historia cuando no podía dormir una historia muy bien cuéntanos esa historia en el año 1492 el capitán castellano Alonso Fernández de Lugo desembarcó en esta isla todos los aguaritas habían pactado habían sido traducidos por su ejército ¿agua qué? es el nombre que tenían los habitantes de la isla o sea que todos esos agüitas habían sido eliminados por los invasores ya veo que no somos los primeros que lo han tenido fácil aquí todos habían sido eliminados excepto los aborienes de la caldera de Taburiente que bajo las órdenes de Tanausú seguían resistiéndose a la dominación de las tropas castellanas ¿Tana qué? vamos a ver niño ¿te pasa algo en la boca? viendo la tosudez de Tanausú y de sus compañeros los invasores decidieron hacer un encuentro amistoso para dialogar y pactar pero el capitán castellano hizo una emboscada y Tanausú fue apresado asesinos y ladrones franceses estamos aquí para hacer valer la justicia del pueblo si les queda algo de dignidad álmense porque no va a haber piedad con ninguno maldición, maldición viva perros pero ¿con quién crees que estás hablando muchachos? levantad sucios bogachos aún tenéis tiempo de escapar estúpidos isleños tienen a por nosotros compañeros se acabó estamos hartos de aguantar los crímenes de estos desgraciados hermano de Flandes y te digo hermano porque habiendo perdido el cuyo en la batalla has tenido el valor de avisarnos del peligro y de luchar venderemos tributo a los caídos a los caídos de uno y otro lugar teniente aquí señor regidor olviden los honores y olviden las glorias que ayuden a su pueblo a alabar este insulto ¡sí! doña Mechora la isla de la palma no es nada sin la fuerza de sus mujeres todos todos tenemos debilidades pero todas quedan atrás cuando se meten con nuestra familia ¡sí! no nos harán agachar la cabeza sean cuales sean sus amenazas ¡vamos! Gabriel no importa lo pequeño que sea cuando tienes un corazón tan grande eres nuestro ejemplo para saber que tenemos que luchar y darte un futuro mejor ¡sí! Juan eres el fuego de esta tierra y aunque a veces ese fuego y esa pasión te pueda me vas a acompañar una última vez ¡sí! una última vez en esta lucha y acabaremos con todo eso ¡sí! ¡vamos! hermano Fray Pedro sé que es usted un hombre de Dios y aunque tal vez no nos acompañe a luchar dispóngase a perdonar los pecados que vamos a cometer ¡sí! ¡sí! ¡juntos! ¡todos juntos! ¡vamos juntos! en el día de hoy la isla de la palma no se rinde ¡no! en el día de hoy los palmeros nos unimos por nuestra gente ¡sí! ¡vamos! ¡adalante compañeros! ¡vamos! 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 cuesta sería la canción ahora es la isla una isla creo que es Al fin le hemos echado a estos desgraciados Así que ahora, griten todo el mundo ¡Viva la Palma! ¡Viva! ¡Viva los palmaros! ¡Viva! ¡Viva la Villa de Valle! ¡Viva! ¡Vamos a celebrarnos con este baile! ¡Viva la Villa! ¡Viva la Villa de Valle! 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 ¡Viva la Villa de V ¡Gracias! 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 Con esta alegría de los palmeros de haber vencido y echado a los franceses, nos expedimos. El año que viene amenazamos con volver. Gracias a todos por estar ahí y hasta la próxima. ¡Gracias!